Habló hoy en La Habana uno de los voceros de las FARC, Marcos Calarca, para asegurar que si no se dan las condiciones, tocará seguir siendo guerrillero. Frases como esta se le han escuchado a la guerrilla desde los primeros diálogos en 1984. Patricia Uribe. Silvia, las FARC parece no haber superado lo que le ocurrió con la Unión Patriótica que precisamente surgió de los diálogos con el gobierno en los años 80 y cuyos miembros fueron exterminados. Si hay condiciones para seguir buscando nuestros objetivos sin las armas en la mano, las vamos a usar. Pero si no es posible, si sigue siendo Colombia un país donde ser de oposición significa a la vez ser objetivo militar, pues no podemos hacer política así, entonces tocará seguir siendo guerrilla. Estas palabras del vocero de las FARC, Marcos León Calarca, quien habló en La Habana, Cuba, no parecen reflejar avances en la negociación, porque continúa la advertencia de que las FARC seguirán alzadas en la noche. El vocero guerrillero también le contestó al presidente Juan Manuel Santos, quien dijo la semana pasada que los acuerdos de paz debían concretarse por tardar en noviembre del próximo año. Esto no puede ser un proceso de años, sino de meses, es decir, esto debe durar no más allá del año entrante, del noviembre del año entrante, a más tardar, yo diría que antes. Nosotros no le apostamos a las fechas fatales, porque nos parece que tienen este problema, tampoco nosotros estamos pendientes de las elecciones. Calarca aseguró que poner fechas límites a las negociaciones afecta el proceso de paz. Nos atenemos a lo que acordamos, ahí no hay meses, ahí se dice vamos a demorarnos el tiempo que sea necesario, si nos demoramos tres meses, excelente, si nos demoramos tres años, excelente. El vocero de las FARC dijo que aún se sigue discutiendo el primer punto de la agenda, la política agraria, y que es complejo y requiere tiempo.